El dinero hace personas ricas, el conocimiento hace personas sabias, pero la humildad hace personas grandes con amor. ¡Es por eso que te canto! ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Levanta las manos arriba! ¡Cania, tienes toda la razón! ¡Por eso hoy compartimos este concierto inolvidable! ¡Aquí está tu gente, tu público! ¡Vamos, Aire, vamos! ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Y que baile! ¡Y que goce esta bonita noche! ¿Dónde están los cerveceros, los cheleros? ¡Pásame la cervecita! ¡Salud, salud! ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Salud, salud! Quiero tenerte a mi lado, día y noche. ¡Quiero abrazarte y besarte, amorcito de mi vida! Quiero tenerte a mi lado, día y noche, cariño. ¡Ay, amor! Desde aquí toda mi vida, cariño mío. ¡Desde el primer día que nos miramos! ¡Por eso pido cariño, cariño mío! ¡Nunca me dejes cariño, amorcito de mi vida! ¡Nunca me dejes cariño, amorcito de mi vida! ¡A veces la gente se pregunta por qué tomo! ¡Es que ellos no saben por qué hazlo tomando! ¡Es por eso que ahora quiero tomar y morirme tomando! ¡Salud, Tania, salud! ¡Pásame la cervecita! ¡La gente habla porque quiere, porque nos tiene envidia! ¡Eso no dura, eso se acaba! ¡Salud, amigos! ¡Salud! ¡Agrupación musical, H.I.S.! Amorcito, por tu culpa estoy tomando. ¿Cómo quieres que no tomes? ¡Estoy sufriendo! ¡Pásame la cervecita por acá! Quiero tenerte a mi lado, día y noche. Quiero abrazarte y besarte, amorcito de mi vida. Quiero tenerte a mi lado, día y noche, cariño. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Solo tu presencia podrá curar mi corazóncito. De lo contrario, mi vida no tiene remedio, mejor la muerte. ¡Otra vez! Solo tu presencia podrá curar mi corazóncito. De lo contrario, mi vida no tiene remedio, mejor la muerte. ¡Qué bonito sueño se repito! ¡Y te reciba! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Con el pinto busqueño! ¡Puro sabor! ¡Puro sabor! ¡Y así bailamos! ¡Y así osamos! ¡Con el cariño de siempre! ¡Los vasos arriba! ¡Los vasos arriba! ¡Los vasos arriba! ¡Con la nueva maravilla del requinto! ¡Para que lo sientas en tu corazón! ¡Dice! ¡Tania! 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 ¡Corazón! ¡Tania! ¡Tania! ¡Corazón! ¡Tania! ¡Tania! ¡Corazón! Una vueltecita, otra vueltecita Oye mamacita, ¿cómo baila? ¿Cómo baila? Así, 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 así Suavecito Pasito, pasito, suavecito, pasito, pasito Suavecito, pasito, pasito, suavecito Alza la mano si quieres bailar Levanta la mano si quieres gozar Alza la mano si quieres brindar La manchita Mazalere La mancha Mazalere La mancha Mazalere La mancha Mazalere Este es el ritmo y el sabor De la agrupación musical HS